Bienvenidos al jardín de aquí de Morelia. Aquí nos reunimos todos los artistas en el Jardín de las Rosas. Yo me llamo Alicia Ordóñez y me encanta toda clase de arte. Estoy muy feliz haciéndolo. Siento y pienso que el arte es vida, no importa la edad. Así es Morelia, así es Morelia y yo acá. Yo pensaba, ¿cómo se los puso? Pero... Así es Morelia, así es Morelia y yo acá. Así es Morelia, así es Morelia y yo acá. Gracias. Bajo el cielo de Morelia, capital de Michoacán.